Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, pues bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Eduardo Cárdenas Y esto es Volando Voy Vlog Y bueno pues hoy tenemos un video nuevo, pues ni tan nuevo porque es un tema que se está hablando mucho en las redes sociales Y es el tal famoso Rewind de Youtube Si, ese video que a mucha gente no le gustó, es el video con más dislike en la historia de Youtube Y bueno se estarán preguntando mis amigos chaborroqueros, como yo comprenderé, ¿qué es el Youtube Rewind? Bueno porque sus hijos ya lo saben, solo que ustedes no lo saben El Youtube Rewind es un video que hace Youtube para conmemorar todo lo que hubo en el año en Youtube Todos los Youtubers con mayores suscriptores, las mejores vistas, los videos virales Todo eso lo toma en cuenta o lo tomaba en cuenta antes en sus anteriores Rewinds Nosotros deberíamos enviarle un saludo a los niños que siguen sus sueños Yo quiero agradecer a toda la comunidad que siempre apoya en buenas y malas Porque precisamente este video que hizo del 2018 a mucha gente, a muchísima millones no les gustó ¿Y por qué? Pregúntame con pregúnta Lo que yo he visto en tantos videos que he visto de estos Rewinds Es porque no salen los Youtubers que de verdad que la gente pide, que la gente está viendo ese tipo de videos Para empezar sale Will Smith, que bueno es un super actor, a mi me cae super bien Pero pues tiene muy poco en Youtube, o sea no es alguien que pueda tener la bandera de Youtube en esos videos Antes no había tantos suscriptores en Youtube, entonces era muy fácil decir estos son los favoritos de toda la gente Pero ahora ya hay muchos suscriptores, entonces ya hay más Youtubers, ya hay más creadores de contenido Ayer a mi no me gusta la palabra Youtuber, ayer es Youtuber, no me la atesa Ahora hay muchos más creadores de contenido, entonces pues ya hay más favoritos Entonces la gente empezó a no gustarle los que puso Youtube como los favoritos Porque se supone que Youtube es una plataforma de videos que saca a personalidades, saca el talento de los creadores A comparación de una televisora que siempre sacaba a los famosos, a los famosos Y bueno Youtube ahora sacó sus famosos, esa era la esencia de Youtube Y bueno pues ahora empezó a hacer un video diferente Otra cosa de las que me enteré es que es el primer video que hace Youtube como productora, como producción de Youtube Y bueno pues le pasó lo mismo que nos pasa a los creadores de contenido Que hizo su video con lo mejor producción que pudo, con todo el esfuerzo que hizo Y a la gente no le gustó Eso creo que nos pasa a muchos de nosotros Cuando hacemos un video que le metemos la animación, que le metemos eso Que vamos a entrevistar y todo eso Y no le gusta a la gente O no tiene tantas vistas como nosotros pensábamos que iba a tener Eso le pasó a Youtube Y bueno hay que pensar de nosotros que tenemos muy pocos espectadores y muy pocas vistas Pues jamás vamos a ser invitados a esos lugares Entonces me di a la tarea De hacer mi propio Rewind mejorado, ultra mejorado De volando ¿Qué vamos a ver? Bueno pues todo lo que hicimos en el año No viajamos tanto como me hubiera gustado Porque pues estábamos con toda la planeación de la boda Pero pudimos ver muchísimos, muchísimos eventos culturales Salimos a una que otro lado Entonces quiero mostrarles todo lo que hizo Volando Voy Vlog En este año Bueno y vamos a empezar con el 2017 Terminando el 2017 ¿Dónde pasamos año nuevo? Pasamos año nuevo Por segunda vez en la playa de Sayulita Gracias a nuestros amigos de Runtour Que nos llevó por segunda vez Pasamos un año inolvidable La verdad que la pasamos muy bien siempre que vamos a Sayulita Muchas gracias a Runtour Que siempre nos consiente mucho en nuestros viajecitos Entonces ya viajando empezamos Que no viajamos tanto Pero pasamos muy bien en Sayulita Después tengo Fuimos a la convención motociclista La Soberana Todo eso aquí en Aguascalientes ¿Y qué hubo ahí? Bueno pues es una convención motociclista En donde lo que yo quería ir a ver Es a Credence Hubo un concierto de Credence Y como pues yo soy el chavo roquero Me encanta Credence A mi papá le gustaba A mí me gusta Yo tenía que estar en Credence Y la verdad fue muy buena experiencia Espero este año poder ir Después nos unimos nuevamente A la rodada nocturna en bicicleta Con los bicicálidos La pasamos muy bien Espero repetir esa experiencia Con los bicicálidos Con la gente que le gusta andar en bicicleta Aquí en Aguascalientes Porque estuvo bien chido Después nos fuimos al Festival Cultural de Zacatecas Estuvo la verdad súper chido Muy, 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 muy cultural Pues bueno ya Aguascalientes Le está llegando a este tipo de eventos Está muy cultural Está muy, muy chido Y la pasamos súper bien Y qué más A ver Fuimos a un festival Que se llama Festival de Vino en Colores Que nos invitó La Hacienda de Letras Los vinos Hacienda de Letras La pasamos genial ahí Todos embarrados de colores De polvos de colores Muy buena música de los DJs Una muy buena degustación de vinos Estuvo, estuvo genial Espero que si lo repiten Nos inviten otra vez Después en abril Tuvimos la oportunidad De conocer La Plaza de Toros San Marcos Ustedes sabrán que yo no soy muy Fan de los toros Pero ustedes sí O muchos de ustedes Si son fans de ustedes O sus papás Aquí en Aguascalientes Es un estado muy taurino Entonces, bueno Pues hay mucha fiesta De toros Bueno, que ya no sé Por qué le dicen fiesta Pero hay ese tipo De celebración Entonces quería ir A mostrarles a ustedes Cómo se vive ahí Unas novilladas Y bueno Me invitaron a conocer La Plaza de Toros San Marcos En una novillada Que era como principal Y nos la pasamos muy bien Comimos una deliciosa paella Y bueno Sobre todo Les informamos a ustedes Cómo son las novilladas Porque eran días antes De que se celebrara La Feria de San Marcos Y ya precisamente Hablando de la Feria de San Marcos Pues empezamos a cubrir La Feria de San Marcos A la manera de Volando Voy Block Yendo a los eventos culturales Y una que otra Enfiestrada que nos dimos O una que muchas Enfiestradas que nos dimos Y la pasamos muy bien Sobre todo Agradezco a todas esas personas Que se acercaban conmigo Para tomarse la foto Para saludarme Y casi la mayoría De esa gente Era de la Ciudad de México O de fuera De Aguascalientes Les agradezco mucho Uno va viendo Hacia donde dirigir Sus videos Entonces La mayoría de mi De mi contenido Pues va para la gente Que no vive en Aguascalientes O que vivió en Aguascalientes Y no puede regresar O que es de aquí Pero está trabajando Otro lado Para allá Se empieza a dirigir Los videos Pues les mando Un fuerte abrazo A los que tanto por aquí Y ya saben Que aquí estoy Para informarles Y bueno pues también Hablando de la Feria De San Marcos Gracias a nuestros amigos De La Calenda Aguascalientes El mejor restaurante De comida Oaxaqueña En Aguascalientes Estuvimos así A nada A casi a nada De escuchar A Lila Downs Una cantante De música mexicana Que la verdad Admiramos Y gracias a ellos Porque son amigos De Lila Downs Pudimos estar ahí Ahí tan cerquita Y poderla grabar Y pudimos hacer un video Para todos ustedes Que la verdad La pasamos muy bien Nos enmezclamos Enmezclamos Bueno tomamos mezcal Mucho Gracias a la Calenda La pasamos muy bien Y bueno pues esperamos Que nos podamos reunir Nuevamente en la Feria Con la Calenda Después también En mayo Nos invitó La marca de autos Suzuki Nos invitó A una prueba de manejo Extrema Vaya que si estuvo Extrema Podimos disfrutar De varios autos Que la marca maneja Tenía pilotos profesionales En donde nos dio Una buena zangoloteada Porque de verdad Era eso De película De rapones Este Velocidad extrema Estuvo muy chido Muchas gracias a Suzuki Espero que después Nos invite otra vez Bueno pues después Ya en junio Pues empezamos a celebrar Todos los partidos De la selección mexicana Que jugó Super bien En este mundial De Rusia Fuimos a vivirlo En diferentes restaurantes El primero fue En el merendero San Pancho El segundo Los demás fueron En la quincena Y los dos comimos Muy rico Nos la pasamos muy bien Fuimos a festejar Al Benito Juárez Que es nuestro Ángel de Independencia Aquí en Aguascalientes Y la pasamos genial Eso fue en junio Obviamente también Fuimos a apoyar A la selección polaca Por la polaca Que no le fue tan bien Pero ahí estuvimos apoyando Después de eso Nos lanzamos Por primera vez A subir El Cerro del Picacho ¿Por qué digo la primera vez? Porque bueno Aunque yo tengo viviendo Aquí mucho tiempo No había ido A subir ese cerro Y ya me lo habían recomendado Todo el mundo Se va allá A ejercitar A pasársela bien En familia Y nosotros No habíamos ido Y nos lanzamos Al Cerro del Picacho Y la pasamos La verdad muy bien Se los recomiendo Mucha gente va Cada fin de semana Como parte ya de ejercicio Y se hace muy buen ambiente Después fuimos a conocer Un parque de trampolines Con mi hija Con la morenaza de fuego También nos la pasamos muy bien No sabía que podían entrar Los padres Ahí me ofrecieron ¿Puedes entrar con ella? Y por supuesto Dije que sí Y pues entramos A brincar un poco Que la verdad me dio un poco de miedo Pero después se gustó La pasamos muy bien En ese parque de trampolines Que se llama Smart Trampoline Muy recomendado Para cuando vengan a Aguascalientes O si vives aquí en Aguascalientes Lánzate a Smart Trampoline Bueno y después recuerdo Que pasábamos por una avenida Que se llama Avenida Américas Y veíamos Como estaban construyendo Un mercado Y que al final Terminaron Que se llama Mercado La Lonja Y fuimos a Ver la inauguración Fuimos a consumir un poquito Y la verdad es que nos gustó mucho El concepto Y pues ya somos Como clientes De ahí ya Vamos muy seguido Entonces estuvo Muy muy chido Ese concepto Y aquí Luego luego nos queda Aquí en las Américas Después nos lanzamos A hacer ecoturismo O eso es lo que pretendíamos Hacer muy seguido No lo hicimos tan seguido Pero Pero Fuimos Empezamos con La Presa Los Arquitos Gracias a la invitación De De un suscriptor Juan José Nos invitó A la Presa Los Arquitos Porque ahí Le está creando Un restaurante El restaurante Los Arquitos Y la pasamos Muy bien Una presa Muy linda Y bueno Pues ahí está La invitación Para cuando ustedes Digan Y ahora ¿Qué hacemos aquí? Pues pueden ir A visitar esa presa Y hay otras presas Que también fuimos a visitar Como La Presa De Malpaso Que también Nos la pasamos bien Que son cosas Que están muy cerca Y la verdad No nos habíamos dado El tiempo De ir a visitar Pero pues ahí estuvimos Comimos súper rico Compramos dulces Que son de Calvillo Y de ahí Nos pasamos A ver Calvillo Pues ya estamos Muy cerca Pasamos allá Al centro de Calvillo Nos la pasamos Excelentemente bien Y les digo Que no hay No hay que viajar Tanto Para pasársela bien Bueno Si se puede viajar Pues mucho mejor Pero hay muchas cosas Que ver Aquí en Aguascalientes Después de eso Con la Morenaza de Fuego Nos fuimos a conocer El Parque Acuático Mundo A Que yo no tenía Yo no la había conocido Y la verdad Nos la pasamos Súper chido El clima no estaba Tan chido Pero Nos la pasamos Muy bien Sobre todo La niña se divirtió Muchísimo Pudimos subirnos A los toboganes Y disfrutar Todo lo que hay ahí Porque también había Poca gente Y tuvimos solamente Dos horas Para disfrutar eso Porque ya casi cerraba Después Creo que uno de los viajes Que hicimos Fue a Cuernavaca Fuimos a la boda De mi primo Entonces también Nos lanzamos ahí A conocer un poquito De Cuernavaca Y la verdad Que está precioso Queremos Volver a ir De hecho mi primo Ya hizo una invitación De que si vamos Nos iba a pasear por ahí A ver si es cierto A ver si es cierto Pero si Les recomendamos Ir a Cuernavaca Porque está precioso Y como dicen Es la ciudad De la eterna primavera Y después ya En septiembre En septiembre Fuimos a unas jornadas De cine Ya ven que yo ando Con eso De que me gusta El cine Que quisiera Hacer algo mejor O incluso Para mejorar El material Que hago Para ustedes Pues me gustaría Aprender técnicas De cinematografía Y me lancé A esas jornadas Que la verdad Estuvieron muy Muy buenas Y pues de ahí Empecé a conocer Ahora a los que son Mis amigos Y a conocer Una comunidad Que yo tenía Muchas ganas De pertenecer A ese tipo De comunidad Todavía Todavía no me siento Como ellos Porque están Muy muy bien Preparados Esas personas Que estudian cine Pero pues ahí Vamos en el camino Ahí vamos Ahí vamos Aprendiéndoles Después también En septiembre Hubo una de las Reuniones Mexicano-polacas Con los amigos polacos Que nos la pasamos Muy bien Un chico Que se llama Wukasz Organizó una reunión De mexicanos-polacos Aquí Y la verdad Fue excelente Anfitrión Wukasz Nos puso Una buena Una buena Emborrachada Al estilo polaco Con vodka La pasamos muy bien Espero que haya Mucho más Reuniones Y bueno Pues en octubre Creo que no tuvimos Muchas cosas Creo que nada más Tuvimos Lo de la marcha Del 2 de octubre Que acompañamos A las personas Que decidieron salir A marchar Y bueno Nos acompañamos Casi toda la avenida Y López Mateos Y entraron por Madero Y bueno Pues ya en noviembre Estaba lo de la boda Fue nuestra boda Entonces Nos fuimos a conocer Cancún Nos fuimos a conocer La Huasteca Pacostina Y anduvimos Por La ruta De la independencia Bueno pues ahí Ustedes van a decir No que no viajaste Bueno Lo estábamos reservando Todo el año No viajamos De hecho La agencia de viajes De Arrondur Nos invitó Muchas muchas veces A muchos de sus viajes Y no le podíamos decir Que sí Porque en realidad No teníamos dinero No queríamos Gastar ese dinero En esos viajes Porque sabíamos Que íbamos a tener Muchos gastos En noviembre Y pues así fue Nos lanzamos a Cancún Porque ni la polaca Ni yo conocíamos Cancún Y ahí llegó la familia Los recibimos Les dimos un tour En Cancún Por la Huasteca Potosina También Y también nos llevamos A la ruta De la independencia Que era Guanajuato San Miguel de Allende Dolores Hidalgo Y Y Querétaro Y de ahí Regresamos a Aguascalientes Y yo Por motivos de trabajo Fui a la ciudad De México Y me tocó Que me llevaran En avión Eso estuvo bien chido Y bueno Pues ahí también Les puse un videito De lo que fue La super super express Visita a la Ciudad de México Que yo me la pasé Muy bien Precisamente fue Cuando tuvimos A nuestro nuevo presidente Ese día El primero de diciembre Fue cuando yo Estuve por la Ciudad de México Que me hubiera gustado Lanzarme para Para ver como era Eso del Zócalo Pero no, no pude Pero la pasé muy bien también Y bueno pues en diciembre Ya llegó diciembre Ya se nos fue el año Pues básicamente Hicimos tres cosas Primero fuimos a conocer Las luces navideñas Del centro Que están muy 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 chidas Quedaron muy chidas Nuevamente Después nos fuimos A conocer A Villa Navidad Ahora en el La isla de San Marcos La pusieron como Muy navideña También muy muy chido Quedó Con una pista De hielo Que no era de hielo Era de plástico Pero te caías Como una pista de hielo Pero no resbalaba Como una pista de hielo O sea que Tenía sus cosas buenas Sus cosas malas Y conocimos a Santa Claus Una gran labor que hace Un Santa Claus Que viene desde Canadá Y pues bueno Fuimos a entrevistarlo Nos la pasamos muy bien con él Y pues así Llegamos al final De este video De este rewind Espero que les haya gustado mucho Les agradecemos mucho El apoyo que nos han dado Para Volando Voy Vlog Y bueno pues ahora si tenemos Tiempo Para viajar Queremos viajar Todo lo que no pudimos viajar El año pasado Pues Mándenos en sus En sus comentarios Sugerencias A donde podemos ir Nosotros A donde digan Ahí vamos Si es que podemos Queremos ir a conocer A muchas partes De México Mágico Y bueno Y si alguna Si nos sale Algún viajecito Por ahí A otro país Sería bien chido Y bueno pues llegamos Al final de Rewind De Volando Voy Vlog Esto fue lo que vimos En el año Pues como siempre les decimos Suscríbanse Comenten y compartan Denle click A la campanita Que está por ahí Para que sepan Cuando subimos Nuevo video Y pues nos vemos En un próximo video Adiós Incluso No invitaron A personas Que si tienen Millones de sub Incluso No es Incluso No invitaron Adiós